Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, en esta ocasión vamos a hablar de Kanata no Astra, manga publicado recientemente por Editorial Panini en 5 volúmenes, que nos va a contar una historia de ciencia ficción realmente sorprendente. La historia nos cuenta en un futuro cercano en el que los viajes espaciales son cosa de todos los días, un grupo de estudiantes de la Academia Cair encuentra una misteriosa esfera que los succiona y los lanza al espacio exterior. Por fortuna, cerca de ellos hay una nave abandonada y logran llegar hasta ella, comenzando así un viaje de supervivencia para regresar a su hogar. Esta es una serie de tan solo 5 volúmenes, como bien mencionaba, protagonizada por estudiantes universitarios, cada uno con diferentes aptitudes, cada uno cumpliendo con todos los clichés que hemos visto a lo largo de diferentes animes. Pero esto no es nada malo, sino que al ser un manga bastante corto, tenías que darle una personalidad 100% certera y única a cada uno de tus personajes, sin darte el lujo de crear personajes de relleno, y eso es algo que se agradece por completo, ya que cada personaje que vemos a lo largo de este manga tiene una función en específico, y no se siente que los diálogos ni que las situaciones estén de relleno, ni que ocurra nada más porque sí, sino que todo lo presentado en este manga ocurre porque tiene su razón en la historia. Esta historia es principalmente protagonizada por Kanata Hoshijima, que va a ser el clásico líder atleta que tiene una actitud super pachona, y que va a tratar de llevar las riendas de este viaje que salió completamente mal. Junto con él vamos a tener a Aries Spring, Zack Walker, Luca Esposito, Funisha Raffaelli, Quiteri Raffaelli, su hermana mayor, Serge Lacroix, Jung Hwa Lu, y Ulgar Zweig, que espero haberlos pronunciado bien. Este manga está dividido en 49 capítulos, siendo el volumen 5 el que más capítulos y páginas contiene, con un total de 281 páginas, y un costo más elevado de los demás, de 159 pesos. Otro de los puntos fuertes que tiene este manga, viene siendo el diseño que hay detrás de cada uno de los personajes, planetas y naves, que vemos aparecer a lo largo de los 5 volúmenes. Algo que llama muchísimo la atención, es la similitud que tiene esta historia con Interstellar, en donde vamos viajando de planeta en planeta, conociendo diferentes faunas y floras, que pueden llegar a resultar bastante peligrosas para nuestros protagonistas. Y esto reflejado en viñetas, luce realmente espectacular. La nave que ocupan nuestros protagonistas, también es algo fantástico, ya que te teletransporta directamente a un mundo de ciencia ficción, y te hace sentir que tú formas parte de esta travesía, y eso es algo muy difícil de lograr, hacer que un manga te atrape de esa manera. Ya que desde el primer volumen, nos dan a entender de que esto no ha sido ningún accidente, y que hay un impostor en la nave. Como ya mencionaba en la reseña de el primer volumen, esta historia se puede llegar a sentir, como si adaptaran el juego de Among Us, a un manga de ciencia ficción. Pero la verdad es que este manga, me ha llegado a sorprender aún muchísimo más de lo que esperaba, ya que en un inicio yo imaginaba que íbamos a encontrarnos con el clásico juego del gato y el ratón, que nos íbamos a encontrar con temas realmente de suspenso, y con una intriga de tratar de resolver quién es el impostor. Y al final resultó que yo estaba más lejos de la verdad que lo que hubiera imaginado, ya que la historia logra mantener muchísimos plot twists, que hacen que la historia vaya a diferentes puntos, y ese es precisamente el punto más alto que tiene Kanata no Astra. La manera tan espectacular de revelar los puntos de inflexión más grande de la historia, y que tú en ningún momento veiste venir. Podemos ver grandes plot twists que cambian de rumbo completamente todo lo visto en el manga, y que esto pase de una ópera espacial bastante divertida, a algo muchísimo más serio que involucra absolutamente a toda la humanidad, y es algo que en ningún momento viste venir, y eso lo agradezco por completo. La adición de personajes también es algo que esta historia hace de muy buena manera, ya que ayudan a crecer el misterio que envuelve absolutamente todo lo ocurrido en este accidente, y nos logra explicar de mejor manera la historia y el entorno en el cual estamos viviendo, o en el cual se vive, mejor dicho, en la historia que se desarrolla en Kanata no Astra. Ahora, puntos malos, porque la verdad si tiene un gran punto malo esta historia, es que hay un plot twist que te bola la cabeza, pero la manera en la cual tratan de resolver dicho plot twist de generación a generación, quien ya lo leyó sabrá a qué me refiero con esto de generación a generación, no se me hace algo realmente creíble, no se me hace algo tan pausible que toda una generación de humanos se haya puesto de acuerdo para cierta cosa, no lo veo como algo tan viable, pero tomando en cuenta que esta raza, que toda esta generación, perdió algo de igual manera muy pero muy importante, podría ser que realmente todos hayan dicho, ¿sabes qué? perdimos esto, así que ahora vamos a hacer aquello, y vamos a ponernos de acuerdo para crear esta mentira colectiva, no lo suena, suena muy irreal honestamente, no suena tan pausible, todo lo que nos habían presentado en esta historia era increíble hasta ese punto, pero la verdad es que lo vamos a dejar pasar de largo, porque aún así es una historia que vale muchísimo, muchísimo la pena. Si te gustan las historias de ciencia ficción, si te gusta Interstellar, y si quieres leer una ópera espacial que te va a reventar la cabeza en cada tomo, entonces Kanata Nuestra es una excelente opción para leer en esta ocasión. Ahora, esta historia también ganó el premio a Mejor Historia de Ciencia Ficción en 2019, así que estamos frente a una verdadera joya de la ciencia ficción, es increíble que lo hayan publicado aquí en México, tan solo 5 números, por lo cual es una gran oportunidad para adquirir esta historia. Por otro lado, ya también se adaptó a un anime, esta historia para este momento que estoy grabando el video, no he visto todavía el anime, es una sola temporada, la historia al menos en el manga cierra de manera completamente contundente, ya hay un punto final y se acabó, posiblemente pueda haber algún spin-off o algo por el estilo, pero la historia de Kanata Nuestra cierra con broche de oro de manera magistral, y eso es algo que también se agradece por completo, ya que es una historia corta, concisa, que va a lo que va, y no se explaya en otros temas, ni abre subtramas que no valen la pena, ni es relleno, ni nada por el estilo. Y bueno, esta es mi opinión con respecto de Kanata Nuestra, este manga, que si no has leído, por favor, hazlo que créeme que no te vas a arrepentir, sobre todo si te gusta, como bien menciono, la ciencia ficción. Si ya leíste esta historia, déjame en la cajita de los comentarios, a ti cómo se te hizo este manga, y por último, si ya llegaste a este momento del video, te invito a suscribirte, para no perderte ningún video nuevo cada semana, te invito a dejar tu buen like, y sobre todo visitar la cajita de la descripción, en donde encontrarás los enlaces, para que puedas escuchar nuestro podcast semanal, y de igual manera, enlaces para nuestra tienda en línea, en donde encontrarás mercancía 100% oficial, de tus películas, bandas y superhéroes favoritos. No me queda más que agradecerte, yo soy Alri, y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.